El Valle del General es cuarto a nivel nacional en temas de suicidio, números que preocupan a los expertos. La ideación suicida viene en aumento en este cantón. La depresión es una, digamos, pacientes con cuadros depresivos importantes a ideación suicida. Entonces es un tema que también se trabaja muchísimo. Ahorita las estadísticas de suicidio levemente han disminuido, sin embargo las estadísticas de ideación suicida han aumentado. Entonces los servicios de salud están realmente colapsados por temas de salud mental. Para la experta consultada por TV Sur Noticias, se tiene que trabajar en dos elementos importantes para atacar la problemática. Se debe trabajar a nivel cultural en la parte de prevención, que es lo que nos está haciendo falta, porque sí está ya la parte de abordaje en crisis, pero podemos prevenir y que la gente entienda que la salud mental es tan importante como la salud física y que así como vamos a consultar por un dolor de cabeza, tenemos que consultar cuando no nos estamos sintiendo bien, cuando nos sentimos sin energía, cuando nos sentimos tristes la mayor parte del tiempo, cuando tenemos pensamientos que nos generan malestar, hay que consultar. Y es que la ideación aumenta cada vez más de la mano de pensamientos que vienen atacando desde jóvenes hasta adultos. La ideación suicida es cuando estoy con pensamientos frecuentes de me quiero morir, me quiero matar, tal vez si me tomo unas pastillas y entonces empiezo a planear cómo y tengo muchas ganas de acabar con mi vida. Eso es ideación suicida. Entonces hay aumento en esto, llegan a consulta por dicha y dicen, bueno, he estado con estos pensamientos. Las consultas por esos temas son frecuentes en servicios médicos y en los consultorios de psicología en Pérez Celedón. En nivel de caja, por ejemplo, las consultas de emergencias y de acción suicida han aumentado. En el cuarto lugar, a nivel cantonal de todo el país. Entonces, si son cifras alarmantes, ocupamos más prevención. El trabajo que se necesita y lo que dicen la Organización Mundial de Salud es que lo que se ocupa trabajar es en prevención. Una realidad que vive este cantón.